Oigan una cosa, uno que se fue del país, no es que uno perdió el país, no, no, solo se pierde, el terreno sigue ahí, los que se van ahí son ellos, entonces espérate un metico, pero uno no perdió el país, uno ganó otro, o sea, lo que nosotros vamos a ganar y estamos ganando en este momento por haberle echado bola en otro país, esa experiencia, eso no te lo da nadie en la vida. Aquel que se quedó viviendo en su cama individual, en casa de la mamá, con la sábana de los pica piedra del 93, con su televitorcito de culo, en su cuarto viendo todavía la serie de Friends que la compró en el 98, echándole bola ahí en su huevona, porque a él le da miedo irse de su casa, irse de su país, ese carajo poco ganó, poco, de verdad poco ganó, pero el carajo que se fue de Cumaná, de Margarita, de Puerto la Cruz, de Caracas, de no jodas, de Valle de la Pascua, de Puerto Ordaz, de Valencia, de Maracaibo, y decidió irse un día a vivir a Calgary, ¿tú sabes lo que es Calgary? Una aina que es menos 60 en invierno, una aina que uno no registra en el cuerpo, no hay congelador en Venezuela que agarre esa dimensión de temperatura, no es que yo me acuerdo cuando yo agarré una fría que estaba abajo, 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 y yo sentí que me coge, no, no hay temperatura, que es igual, y se van los maracuchos para allá. ¿Tú sabes lo que es una aina que ha vivido toda la vida bajo el sol, de la tierra del sol amado, con esa pepe sol que rompe coco, para venirse a meter acá a Calgary, que los osos huyeron de esa zona? Tú ve a los osos, los osos están así, cagados de frío, y echándole bola, ¿tú sabes lo que es arrecho un maracucho? A la interperie, una aina que se llama Edmonton, en Canadá, a la interperie en invierno con un taladro. Mire, compadre, ese señor que le está echando bola ahí, a la interperie, ha ganado una experiencia, ha ganado una vida que ninguna de la gente, y no lo estoy criticando, cada quien vive su vida como quiere, de la gente que se quedó y dijo, bueno, yo me calo a este huevo, y no, la gente que se ha ido, yo lo aplaudo, porque como yo me he ido tantas veces, y he tenido que comenzar, es difícil, compadre, esto es jodido. La gente cree que es que, ay no, porque yo, Harry, triunfó, se entregó. No, me disculpa, yo no soy ni bendecido, ni afortunado, ni Dios podrá juzgarme. Un carajo, o sea, aquí la gente que viene a trabajar sabe lo jodido que es, lo difícil que es comenzar de cero, en un país que ni te está esperando, porque la gente que, yo, Harry, pero es que de Miami es muy jodido, pero tú crees que la gente que está esperando, está diciendo, vente, Raulito, vente pa' acá, ni tu tía te está esperando, eso es mentira. A las tres semanas tú tienes que, mira, mi amor, Raulito, tú qué has pensado, mi amor, tú crees que tú podrías adquirir una habitación, casarte con una cubana, o con un cubano, no importa, yo te respeto, pero márchate. O sea, claro, porque aquí la visita después lleve, yo conozco gente que duerme en sofás de gente, y empiezan así, viviendo en sofás, y ahí tienen que dormir seis meses, echándole bola, compartiendo un baño, con tu vaina, tu cosita, tu cremita, tu champú, tu huevona. O sea, es arrecho, porque tú no estás en Margarita, ni te estás cayendo a cura, ni te estás controlando un culo, tú estás pasando roncha, roncha de la buena que todos los días te la quitas y que da sangre, y tú te acuerdas y lloras, cuando yo vivía allá en mi país, que mi mamá me levantaba con una arepa con el huequito en el medio. Ya eso no existe, ya es muy arrecho, porque uno extraña eso, porque además uno es una gente de calor. A uno le gusta que lo miren, aquí nadie mira a nadie, tú puedes ir con el huevo afuera, y tú, de repente una caray que lo tiene chiquito, ¿qué haces afuera? Y continúa, o sea, ni siquiera era algo interesante para ver. O sea, cuando la gente emigra, sobre todo el venezolano, uno viene de un país muy caluroso, en donde la gente te pregunta, buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? ¿Qué es tu vida? Y la gente te echa cuenta y llora y toda vaina, no, tú sabes que me estoy separando. Y la gente te oye, compadre, uno viene para esta vaina, que esta vaina está llena de latinos, y tú te montas un ascensor, buenos días, la gente, como ya estuvo, ya estuvo. Aquí no saluda a nadie, la educación es nula, en este país la educación es cero, nula, no saluda a nadie, no se despide a nadie, nadie dice buenos días, nadie dice un coño, tú te puedes estar muriendo, disculpa. O sea, aquí la gente no te para bola, y eso pega, pega rechamente, porque cuando tú vienes a rumbear, cinco días a Miami Beach, te pinga. Pero no joda que te dé una gripe en esta verga, y una fiebre. Porque los hombres somos más cagados para enfermanos, las mujeres aguantan, tú ves que se confieren, rumbean y todo, criminal, estás prendida, no me importa, no me importa, pero esta noche me dan a la champaña y lo mío. Pero los hombres, a los hombres nos dan una fiebre y empezamos, llame a mi mamá, llame a mi mamá, no sirve para nada. Es que eso es Aina así, y me disculpa a los calleros, pero esa Aina es así. O sea, uno, por eso es que la mujer es coño, si te hubiese tocado parir, inútil. Mi amor, si a mí me hubiese tocado parir, mira, el planeta queda desolado. Yo estuviera como lema, somos muchos, ¿pa' qué más? Ya somos mucha gente jodiendo en este mundo para traer más gente a joder. O sea, yo lo que te quiero decir con esto es que este señor, este tipo, intenta con esos comentarios que no son de él, porque esa gente, esto no para idea, esta Aina es bruta y nula. Estos son comentarios que le dicen a él, sus asesores, entre charla y charla, di cosas, di esto, para que la gente se sienta desmoralizada. El que vive en Estocolmo, el que vive no sé dónde, el que vive en Madrid, el que vive en Barcelona, se sienta, le estoy limpiando el culo a los españoles. Es mejor limpiar del culo a los españoles, a los franceses, a los americanos, a los argentinos, a quien sea, ¿sabes qué? Que sea narcotraficante. Duerme más tranquilo, estás más tranquilo, feliz. No eres parte de esta cochinada, porque te voy a decir una vaina, quien es cómplice de este gobierno, está siendo cómplice de un gobierno narcotraficante. Que se sepa, yo no me voy a quedar con esa Aina gorda por dentro, o sea, que hay artistas que son ridiculísimos. Yo me doy mi pueblo, a mi pueblo, ¿qué pueblo? Ni que tú fueras una taza, pendejo. ¿Qué pueblo? Tú eres una persona que tiene que comprar Aina Pan, tiene que sacar un pasaporte y una cédula, ridículo. Pues me saca la piedra de los artistas, que yo no opino de política, porque tú sabes que yo me debo a todo el mundo. Si a ti no te quiere nadie, zorra, discúlpame. O sea, porque a mí me encanta hablar las cosas como son. A veces eso huevonada de que yo no opino, yo sí opino, porque a mí me duele, no juega que la gente esté muriendo. ¿Ustedes creen que yo soy la roca que va a golpear las olas? No. Yo soy una gente que sufro, una gente que uno ve. Todos ustedes, cuando uno ve una vaina en un Instagram, uno se siente que uno quiere llorar. Todos los días un pego, una vaina, un huevo. ¿Sabes lo que son? Que para Cruzabra, para Colombia, los venezolanos, que parece que nos juega esa vaina afuera, un campo de concentración. Son dos días, los venezolanos durmiendo dos días en la frontera para cruzar para Colombia, que además vas a cruzar a la nada. O sea, es como cuando la historia es sin fin, ¿se acuerdan? Never in the store, la película. Te toca a la nada, la nada es un coño a la madre, nada. O sea, no es que te estés esperando una empresa petrolera, ni un trabajo arrachísimo, nada. Llegas a Cúcuta, ¿a qué? A vender, no sé qué vas a vender, porque ni el cuerpo te lo van a querer comprar. Porque estás flaco y seco, o sea, olvídate de eso. Ni siquiera carne tiene. Entonces, es muy arrecho. En la realidad de nosotros ahorita, es muy arrecho para que la gente venga a ser tan ridícula. De decir, yo no opino. No opinarás tú que eres una zorra de una vendida. Yo sí opino y opinaré hasta el final de los días. ¿Sí opino? Para que sepan. ¿Sí opino? Entre las otras noticias, bueno, esto es importante para que todos nosotros sepamos esto y le digamos a nuestra gente. Solicitantes de visa americana, importante dato, deberían entregar historiales en las redes sociales. En la embajada, cuando vayas a solicitar ahora la visa, que se te haya vencido, te van a pedir tu historial de Instagram, Twitter o Facebook. Una de tus redes sociales. Te van a decir, ven acá. Solo Dios para juzgarme, ven acá. Este poco de fotos con la totona marcada. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué te dedicas, bichita? Porque, ajá, por eso te estoy lanzando datos, te estoy lanzando datos. Van a revisar el historial de las redes sociales. Entonces, si quieres triunfar, yo te invito a que tú revises tu timeline y empieces a borrar fotos locas. Si usted va a solicitar, yo me salgo de los temas, porque son muchas cosas que hay que conversar. Pero si usted va a solicitar la visa americana, yo le aconsejo, le aconsejo, que usted revise su cosita y borre, borre, borre alguna cosa negativa, porque la van a revisar y usted se va a quedar con el culo en dos manos cuando le vean la foto con el muñeco. Ah, no, no, eso no. Cálmense un poquito para atrás, para atrás. Sí, o el culo pelado. Van a decir, mi amor, ¿y qué tú vas a hacer para allá a repartir de esto? No, no queremos que eso, que eso es lo que pase. Todos sabemos la crisis de medicinas que sufre en este momento nuestro país. Y todas las personas que nos encontramos fuera de Venezuela, quisiéramos darle una mano a aquellos familiares o amigos que no tienen los medios ni saben cómo conseguir ciertos tratamientos. Entonces, tengo la solución. www.farm-8rx.com o a través de este teléfono. No dudes en contactarlos porque ellos tienen la solución inmediata para enviar medicinas desde Miami a Caracas y Barquisimeto. Tú que te encuentras de repente en España, en Holanda, en Argentina, en Chile, dices, ¿cómo puedo ayudar a mi familia para encontrar ciertos tratamientos? Tienen todas las medicinas y todos los tratamientos. Simplemente entra en su página o llámalos ya para que también puedas darle una mano a tu familia. A través de farm-8rx.com A través de las clínicas. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina